Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta historia. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al enlace que aparece en la descripción. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados solo para miembros, estar dentro de un grupo privado de Whatsapp y Discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en Youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. También, el enlace de mi Twitch está en la descripción al igual que el de mi Wapad, en donde escribo historias de cualquier anime. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. Pofizuku. La verdad pasó esta semana de clases muy rápido, fue normal, jeje, a este punto decir esa palabra para mí es un poco extraño, nada inusual, clases comunes, prácticas de héroes sencillas para mí, un que otro entrenamiento especial con Ochako para ayudarla con su Kirk y combate cuerpo a cuerpo, cuidar a nuestra pequeña, para muchos será una rutina aburrida, pero para mí, desearía que esta fuera así, sin que la clase intente jodernos la vida, poder estar tranquilo con los que amo, para mí si estos 3 años sean así sería el mejor regalo de todos, pero ahora es sábado, en estos momentos estoy con Ochako en un pequeño entrenamiento matutino, saben cuando Ochako golpeaba ese muñeco era gracioso, pero ahora que le puse una foto de Lida, ella lo hace con más intensidad y alegría, por alguna razón siento felicidad de ver como ella golpea a ese muñeco, imaginando que ese es ese maldito 4 ojos, también he sentido una extraña sensación, como si otra vez estuvieran intentando separarnos, ven con todo el infierno sobre la tierra y supere a la muerte, nada me alejara de mi dulce mochi, nunca más. Ahora mientras superviso a mi ángel, mi pequeña hada se encuentra jugando con un peluche que Momo le regalo, bueno en realidad fueron 2, uno mío y el otro de Ochako, es muy tierna ver como juega con esos peluches, tomando el o diciendo cosas como er y tendrás un hermanito, tranquila pequeña eso a su debido tiempo, ahora solo estoy esperando a que Ochako termine y hoy será el día en que conozca a sus padres, una misión dificulte en la vida de todo novio o novia, pero con el fin de estar con ella, superaré cualquier obstáculo. Puff narrador. Izuku. Bien Ochako es suficiente la castaña al oír eso se detuvo, soltó un suspiro de agotamiento y se pasó el brazo por la frente para quitarse el sudor, el pecoso le entregó una toalla y una botella de agua, la castaña agradeció con una sonrisa y se limpió el sudor y después bebió el agua, al finalizar estos se dirigieron a su habitación, la pequeña seguía jugando con una sonrisa con sus juguetes de sus padres, mientras entraban a los dormitorios, Lida miraba de reojo a la pareja, más que todo centrandoce en Ochako la cual estaba con una sonrisa hablando con Izuku, este esbozó una sonrisa de seguridad, como si él creyera que todo lo que Izuku tiene va a ser suyo dentro de poco, la pareja llegó a su habitación, la castaña se dirigió a la ducha y el pecoso estaba jugando y haciendo reír a su hija, Eri. Desaparece villano, Full Counter dijo moviendo la mano de muñeco de Izuku como si tuviera su espada, Izuku hizo una actuación muy dramática y divertida él muriendo por el ataque, todo esto hizo que Eri no dejara de reír, Izuku. Bueno pequeña, vamos que Nejire ya te está esperando dijo tomando una pequeña mochila, donde Eri guardaba algunos juguetes y algunos utensilios para dibujar y pintar, el pecoso puso la mochila en su espalda, cargo a Eri en brazos y usando sus alas salió por la ventana, la albina amaba volar con su padre, se sentía tan libre y protegida, el pecoso no tardó mucho en llegar al salón de los de tercero, donde estaba Mirio y Nejire esperando a la pequeña, todos se saludaron amigablemente y Izuku les encargó el cuidado de su hija a sus amigos y este volvió a su habitación para prepararse para poder ver a sus suegros, el pecoso tomó una toalla y se dispuso a entrar al baño, al entrar vio que Ochaco estaba esperándolo, ambos sonrieron y se dieron un beso para posteriormente darse un baño juntos, al salir ambos decidieron por vestir ropa casual, de todas formas no era una ocasión para ropa tan formal. El pecoso usaba una playera negra, unos jeans también negros y llevaba una chaqueta verde oscuro con el detalle de que las mangas era de color morado oscuro como sus ojos y en la zona del brazo derecho tenía su tatuaje de dragón pero en color morado, cortesía de la castaña que le hizo ese bordado, por parte de la castaña, era una playera blanca, esta tenía el símbolo del dragón de Izuku en su pecho dentro de un corazón, llevaba unos jeans azules claros ajustados en la zona de los muslos, en ese sentido se notaba que fue Izuku quien los escogió y ella llevaba una chaqueta de color rosa claro y con las mangas de color blanco. La castaña estaba feliz de poder estrenar ese conjunto que el pecoso le compró, después de su candente encuentro causado por sus compañeros y que este le destruyera las prendas que llevaba en esa ocasión. Izuku. ¿Lista cariño? Dijo sus alas salió por la ventana, la albina amaba volar con su padre, se sentía tan libre y protegida, el pecoso no tardó mucho en llegar al salón de los de tercero, donde estaba Mirio y Negire esperando a la pequeña, todos se saludaron amigablemente y Izuku les encargó el cuidado de su hija a sus amigos y este volvió a su habitación para prepararse para poder ver a sus suegros, el pecoso tomó una toalla y se dispuso a entrar al baño, al entrar vio que Ochaco estaba esperándolo, ambos sonrieron y se dieron un beso para posteriormente darse un baño juntos, al salir amos decidieron por vestir ropa casual, de todas formas no era una ocasión para ropa tan formal. El pecoso usaba una playera negra, unos jeans también negros y llevaba una chaqueta verde oscuro con el detalle de que las mangas era de color morado oscuro como sus ojos y en la zona del brazo derecho tenía su tatuaje de dragón pero en color morado, cortesía de la castaña que le hizo ese bordado, por parte de la castaña, era una playera blanca, esta tenía el símbolo del dragón de Izuku en su pecho dentro de un corazón, llevaba unos jeans azules claros ajustados en la zona de los muslos, en ese sentido se notaba que fue Izuku quien los escogió y ella llevaba una chaqueta de color rosa claro y con las mangas de color blanco. La castaña estaba feliz de poder estrenar ese conjunto que el pecoso le compró, después de su candente encuentro causado por sus compañeros y que este le destruyera las prendas que llevaba en esa ocasión. Izuku. ¿Lista cariño? dijo su habitación con una sonrisa segura de que Ochako sería para ella. Con nuestro hot ship. Ambos hablaban felizmente, el pecoso estaba usando su capucha, pese a que ya ha pasado tiempo de que demostró su inocencia, aún había gente que lo molestaba con pedir perdono ese tipo de cosas, por parte de la castaña esta iba tomada del brazo derecho del chico, esta lo abrazaba con delicadeza, pero lo apretaba con fuerza cuando veía como algunas chicas veían a su demonio y con ese movimiento dejaba en claro que era de ella y las chicas simplemente se hacían las estúpidas, no tardaron más de unos cuantos minutos en llegar a la casa de la castaña, Izuku ya había estado ahí con anterioridad, era una casa bastante humilde, según su novia en el pasado se veía más vieja, pero con el tiempo pudieron hacer unas leves remodelaciones, la castaña estaba emocionada, el pecoso estaba preparado para todo, no estaba nervioso y aunque lo estuviera su mirada muerta no lo dejaría ver, la amante del mochi procedió a tocar la puerta, en unos cuantos segundos salió la madre de Ochako, esta al ver a su hija no solo correspondió, sin duda la castaña sacó toda la belleza de su madre, era como ver a una Ochako mayo a ojos del pecoso, la castaña mayor al ver al chico lo saludó, el pecoso regreso el saludo con el tono más amigable que podía hacer con la marca demoníaca, los tres entraron a la casa, fue cuando llegó el padre de la castaña que al igual que con su madre se abrazaron felices y fue cuando Ochako se puso a un costado de Izuku y empezó a hablar, Ochako, bueno, papá, mamá, les quería presentar a mi novio dijo con una sonrisa y el pecoso pasó a quitarse la capucha dejando ver su cabello verde, sus ojos negros con morado y su marca en la frente, el es mi novio Izuku Midoriya dijo con una gran sonrisa, el pecoso en respuesta a la presentación hizo una leve reverencia frente a los progenitores de su amada ángel, los cuales estaban completamente en silencio, un silencio perpetuo e incómodo para la amante del mochi, Ochako, ¿pasa algo? preguntó un poco nerviosa al no recibir respuesta de sus padres, el pecoso iba a hablar, pero justo en ese momento recibió un golpe por parte del señor Uraraka, aunque el resultado fue peor para el padre de la castaña ya que se torció la muñeca, señor Uraraka, ¿qué le hiciste a mi hija desgraciado? preguntó con enojo mientras se sostenía la muñeca, el pecoso solo ladeó la cabeza en señal de confusión, pero ahora fue la madre de la castaña quien habló, señora Uraraka, hija este chico es el traidor de tu academia ¿cómo es que estás con él? preguntó enojada mirando a su hija, Ochako, esperen que... mamá, papá Izuku, no terminó debido a que su padre la interrumpió, señor Uraraka, es obvio que es por culpa de este malnacido, quiero que te largues de mi casa y te alejes de mi hija grito con enojo mirando al pecoso, el cual seguía en su posición, Izuku, puedo irme si desea, pero no me alejaré de Ochako dijo serio, el padre de la amante del mochi estaba por golpearlo con su otra mano buena, pero ahora fue la castaña quien se interpuso en su camino, señor Uraraka, hija ¿qué haces? dijo viendo como su hija se interpuso, Ochako, no dejaré que lastimes al hombre que amo dijo ya molesta, señora Uraraka, ¿que acaso tú también eres una traidora de la academia ¿cuá? gritó su madre enojada mirando a su hija, Ochako, el no es el traidor respondió ahora con leves lágrimas en sus ojos, señor Uraraka, ya basta, tú no estarás con un villano, que bueno que me llamo el padre de ese compañero tuyo, ten vialida, él será tu futuro esposo eso comentario sorprendió a la castaña, pero para el pecoso, Izuku, ¿que ese maldito hizo qué? dijo enojado, señor Uraraka, él no es un villano, es mejor opción para mi hija que, no terminó debido a que para sorpresa de todos en ese lugar Ochako le había dado una bofetada a su padre que lo obligó a sentarse, todos quedaron en shock, en especial los padres de la amante del mochi, esta sacó su teléfono, tecleó un par de cosas y se lo pasó con fuerza a su padre en su mano y este al leer lo que ponía el teléfono se sorprendió, ¿el motivo? lo que la castaña puso fue una noticia donde se mostraba en el título o alumno de wine culpado de traidor, inocente, los padres de la castaña comenzaron a leer la noticia, mientras más leían, más se arrepentían por como trataron al muchacho, incluso la noticia traía el vídeo de cuando mostraron la tortura del chico y ellos lo reproducen, para la castaña oír nuevamente eso era una tortura, pero ella fue abrazada por el pecoso y ella lloraba en su pecho por tener que oír otra vez eso, ella pese al tiempo seguía culpandoce por no poder hacer nada para ayudar al pecoso en ese entonces, fue cuando el vídeo terminó y ellos miraron al pecoso, señor Uraraka, y yo, lo siento no sabía que habías pasado por eso dijo, haciendo una reverencia junto a su esposa, se sentían tan avergonzados de ellos mismo, pero el pecoso habló, Izuku, extienda su mano derecha dijo mirando al padre de la castaña, este hizo caso, el pecoso cubrió su muñeca con oscuridad y en unos segundos oscuro la muñeca de su suegro, señor Uraraka, je gracias chico dijo sorprendido por ver que su muñeca estaba completamente sana, Izuku, acepto sus disculpas, no son los primeros que me tratan así, pero quiero preguntar algo, que es eso de que el padre de Lida pidió que Ochako se case con Lida, pregunto conteniendo las ganas de dejar a su princesa con sus padres ir a la guay usar 20 clones físicos para meterle 20 espadas en el culo y volver con su cabeza, el señor Uraraka pasó a explicar que había recibido una llamada del señor Lida ofreciendo eso, pero el no había dicho nada y el se lo tomó como un esperaré su respuesta luego de eso, espero a conocer al novio de su hija y ver cual era la mejor opción para el futuro de su hija, Izuku, ese maldito, no le basto con intentar violar a mi ángel y ahora hace esta mierda dijo apretando los puños de los cuales salían leves rayos morados, los padres de la castaña se sorprendieron al oír eso, luego el pecoso pasó a explicar el plan que tuvo su clase de drogar a ambos para que se fueran infiel, incluso le hizo escuchar el audio, decir que ahora eran 4 personas que querían matar a Lida era poco, pero por ahora eso no sería motivo para dejar de lado el motivo principal de su visita, Izuku, bueno, mejor olvidemos esto por ahora dijo, dando una leve sonrisa se que lo saben, pero el pecoso se arrodilló con la rodilla derecha alzada y la izquierda en el suelo y desenfundó su espada mi nombre es Izuku Midoriya y quisiera tener su bendición para estar con su hija, prometo cuidarla, amarla y protegerla hasta mi último suspiro dijo bajando la cabeza y alzando su espada con ambas manos. El padre de la castaña al ver esto no sabía qué hacer debido a que no sabía que era eso, pero su esposa reaccionó y tomó la espada del chico y habló, señora Uraraka, Izuku Midoriya, te doy mi bendición para que ames y protejas a mi hija hasta tu último respiro dijo, tocando los hombros del chico con la espada para después poner el filo de su espada cerca de su cabeza. El señor Uraraka al ver esto repitió la acción, para posteriormente pedir al peliverde se levante y entregarle su espada, luego de eso los suegros conocieron a su nuevo yerno, estaban conversando alegremente como si nada hubiera pasado y eso al pecoso lo hacía feliz, fueron divertidas horas con sus suegros y más cuando la madre sacó un viejo álbum de fotos donde se veía las fotos de Ochaco de niña, la castaña estaba sonrojada por eso, pero ella tenía fotos del chico cuando era pequeño así que esto lo pone a mano, ya eran las 7.30 pm, los padres de la castaña prometieron ir al festival cultural a ver a la pareja y estos se despidieron alegremente de ellos y comenzaron su camino a la academia. Dormitorios clase 1A. Ahora la clase estaba en la sala de estar hablando de detalles sobre el festival en dos días más, estaban muy emocionados, por otro lado la pequeña Eri estaba con Bakugo, el chico rubio hablaba por teléfono con alguien, se le veía muy animado hablando con esa persona, Bakugo. Está bien, nos vemos Kimi, te amo dijo cortando la llamada con una sonrisa sincera, Bakugo en este tiempo conoció mejor a la ilusionista de Shiketsu y pues bueno eso llevó a algo más que amistad, aunque nadie tenía conocimiento de eso, al menos eso creía el rubio hasta que vio a la albina, Eri. Así que tío Kakchan tiene novia dijo en un tono burlón y el rubio se sonrojó, Bakugo. Ni una palabra de esto a nadie dijo volteando la vista, Eri. ¿Sabes que se lo diré a mami y a papi de todas formas no? Dijo con una sonrisa mientras jugaba con los peluches de sus padres. El rubio solo suspiró derrotado, aunque no le molestaba que sus amigos supieran de su relación, solo le molestaba si era el resto de la clase que lo hacía, pero él siguió jugando con la pequeña un tiempo, hasta que Eri se propuso a dibujar a Bakugo con su traje de héroe, con la pareja té verde. Estos no estaban a más de unos minutos de la academia, el pecoso ya no usaba su capucha ya que, debido a la hora no transitaba mucha gente por el camino que tomaban. El pecoso en su camino divisó una tienda de mochis, el pecoso sin que Ochaco se diera cuenta usando su espada usó un clon físico y este se dirigió a la tienda a comprar esos dulces que tanto le gustaban a su ángel, la pareja ya había entrado a la academia, ambos al entrar pusieron una cara de molestia, aunque al pecoso se le veía una leve sonrisa macabra y fue cuando llegaron a la entrada de los dormitorios, Izuku. Ya llegó el pedido dijo con una leve sonrisa mirando hacia atrás, la castaña al notar esto volteó y vio como otro Izuku traía varias bolsas donde dentro iban cajas de mochis, ella al ver esto sus ojos tenía estrellas y veía a los mochis de una forma muy tierna y el pecoso solo sonrió levemente, Ochaco. Como te amo Izuku dijo abrazando al pecoso y dándole besos en las mejillas, el pecoso solo aceptaba los cariños de su novia y este le abrazo por la cintura y le dio un suave beso en los labios, Izuku. Con tal de ver tu sonrisa estoy dispuesto a todo dijo mientras la abrazaba con cariño. Luego de eso ambos procedieron a entrar a los dormitorios, el pecoso llevaba la bolsa con los mochis y la castaña cambió su mirada alegre a una seria, esta mirada denotaba enojo, no pasó mucho cuando apareció el sonic barato y al ver la mirada en la castaña y como esta parecía ignorar al pecoso que llevaba su dulce favorito se acercó junto con el resto de la clase que querían ver quien había llegado, Lida. Urarakayamo mientras se dirigía a la castaña ignorando al pecoso, la castaña al verlo dio una leve sonrisa de lado, este al ver esto miró de reojo al pecoso y dio una sonrisa de superioridad, cuando estuvo frente a la castaña este se dispuso a hablar nuevamente. Mientras eso pasaba el pecoso vio a Bakugo y con la mirada y unos gestos le dijo ve con Eri tápale los oídos, el rubio al entender fue con la albina e hizo lo pedido, Eri. Volteó su cabeza al ver al rubio y este solo le hizo un gesto que se tranquilizara y la albina hizo caso y siguió dibujando, Lida. Ocha, crack, fue el sonido que se escuchó, el motivo, la castaña había soltado una fuerte patada en la entrepierna del chico con lentes, chicos barra Izuku, eso tuvo que doler, fue el pensamiento del resto de hombres de la clase mientras se sostenían esa parte, pero el pecoso estaba con una sonrisa sádica, el chico peliazul solo tenía una mirada blanca y su cuerpo cayó golpe al suelo, mientras temblaba y se sostenía su parte, o Chaco. Uf, se sintió bien hacer eso dijo con una sonrisa alegre, demasiado para tener en cuenta lo que acaba de hacer. La castaña empezó a caminar con el pecoso a su lado, pero este se tutuvo y se arrodilló para hablarle al chico de lentes, Izuku. Vuelve a hacer algo tan estúpido como lo que hiciste ahora y créeme que ese dolor que estás sintiendo ahora parecerán caricias comparado a lo que te haré sufrir yo dijo para levantarse y dirigirse a la sala a buscar a su pequeña, la albina al ver a sus padres corrió a abrazarlos y estos como no correspondieron al abrazo de la niña más tierna del mundo, la albina tal y como dijo les comento a sus padres de la novia de Bakugo, este se sonrojo fuertemente, pero el pecoso le dijo que bien por él y la castaña que algún día la se las presente, luego de eso la pequeña familia se dirigió a su habitación, donde al llegar comieron mochi, la castaña y el pecoso comía bastante y la albina comió un poco y después se durmió en los brazos de su padre, sin embargo este la despertó porque eri debía vestirse y lavarse los dientes, todo un proceso para que los tres durmieran la albina estaba al medio de la pareja y esta misma la abraza con cariño y protección y a la vez eri y ochaco. Buenas noches familia dijeron al unísono y se durmieron plácidamente, con lida. El chico de lente seguía tirado en el piso, no sentía las piernas y directamente el solo respirar le dolía, lida. Esa maldita decía con claro dolor, sin embargo entre las sombras apareció la chica rana, tsuyu. Si que te dio un buen golpejero dijo mirando al chico de lentes, lida. ¿Qué quieres? Dijo con enojo, pero con claro dolor, tsuyu. Ayudarte, tú quieres a ochaco yo a izuku, un trato justo dijo sin saber que el rubio cenizó estaba escuchando todo, debido a que se levantó a buscar un vaso con agua y a burlarse de lida, pero para su suerte encontró esta escena, lida. ¿Tienes algún plan? Dijo ahora mirando a la chica rana que lo ayudó a levantarse, tsuyu. Separarlos ya no es una opción, pero golpeemos lo que más aman ambos, su hija dijo con una sonrisa algo sádica y el chico de lentes esbozó una igual, el rubio se fue sin ser descubierto, pero en camino en su mente estaba dando promesas de muerte a esos dos si se les ocurría tocar a su sobrina, lugar desconocido. Nuevamente vemos al azabache con marca demoníaca, pero ahora se notaba algo extraño en sus cadenas, están antes poseían un brillo morado, pero este ahora estaba débil y ahora la cadena que sostenía su pierna derecha se desprendió y este solo esbozó una sonrisa. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, y si es así, denle un buen pulgar arriba al video que me apoyan bastante haciendo eso y para que suba la siguiente parte. Aprovecho para informar que me creé un nuevo grupo para los miembros del canal llamado MidoriyaCrew, en el que les apoyaré en su canal de Youtube y si quieren más información, aprieten al botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse. Los canales de los miembros de la MidoriyaCrew están en la descripción y en el comentario fijado. El enlace o link de mi Twitch está en la descripción, en donde hago directos casi todos los días. También, el link de mi Wattpad en el que escribo historias de cualquier anime está en la descripción. Además, pueden suscribirse al canal que hago directos casi todos los días para que les notifique de mis directos. Mi ID de Epic Games es RoninFanFix por si quieren jugar conmigo algún juego, y mi ID está tanto en la descripción del video como en el comentario fijado. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante. Gracias por ver el video.